Hola a todos los suscriptores de mi canal en youtube, he preparado un vídeo acerca de la deducibilidad de los gastos causados. ¿Por qué traigo yo a remembranza este tema? Porque recuerden lo que establece el artículo 39 de la ley de concertación tributaria. A simple vista está, en su primer parte, establece que los costos y gastos son deducibles siempre y cuando estos sean causados, sean generales, sean necesarios y sean normales para producir renta grabable y que por lo tanto se cumple el principio de causación. Hay un costo o hay un gasto que está generando una renta grabable. ¿Por qué el tema? Recuerden de que, por ejemplo, ¿por qué se va a debatir esto? Por ejemplo, si un gasto causado en determinado mes del año 2018, si este no es pagado y por lo tanto no retenido, este gasto no es deducible para efectos de determinar mi base imponible. Esa es la interrogante que presenta el objetivo de este video. Entonces, podemos ir a leer un poco lo que establece el 42 de la ley de concertación tributaria que habla de los requisitos de la deducción. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es de que habiendo efectuado la retención, usted la haya declarado y la haya pagado. Y como segunda condicionante es que usted tenga los comprobantes, los soportes de esa transacción. Entonces, pareciera que el 42 condiciona al artículo 39 en que se va a considerar deducible siempre y cuando el gasto haya sido retenido, enterado y pagado. Pero, entonces, vamos a revisar lo que establece el artículo 31 del reglamento de la ley de concertación tributaria. Y el 31 deja ya más claro este tema en debate. Por ejemplo, dice que el número 1, lo inciso A dice que se aceptará la deducción siempre que el contribuyente haya efectuado la retención del IR, que es lo que habíamos dicho anteriormente, a que esté obligado en su pago. Recuerden que ¿cuándo estoy obligado a retener? Cuando pago. Entonces, si no, si se da un gasto causado pero no pagado, no es la condicionante para que no me lo puedan reconocer como un gasto deducible. Acuérdense que hasta que yo pago, retengo, declaro y entero. Entonces, si yo tengo un gasto causado, no pagado, no necesariamente por esa condición, no va a ser reconocido como un gasto deducible. El inciso B del número 1 también establece que, habiendo efectuado la retención, la hay enterado de la administración tributaria. Es una repetición de lo que establece siempre el número 1 del 42. Y el inciso C, para mí lo deja claro. Dice, cuando haya registrado los gastos causados y no pagados, cuya retención deberá efectuar al momento del pago. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un gasto causado, no pagado, y que por lo tanto, ese gasto siempre va a ser reconocido como gasto deducible, aunque no haya retenido ni pagado. Como vuelvo y repito, ¿verdad? El inciso C, número 1 del 31, dice que un gasto causado y no pagado, cuya retención, dice, deberá efectuar al momento del pago. Es decir, el mismo reglamento te está indicando de que, ya se sabe, que un gasto causado, no pagado, posteriormente será la retención. ¿Por qué? Porque no se ha pagado. Entonces, esa es la condicional que te deja el inciso C del 31. Entonces, como les había dicho, deja más claro acerca de la deucibilidad de los costos causados y no pagados. Espero que les sea de mucho provecho esta información.